De la mayor gravedad lo que está sucediendo con el ELN, muy grave que se siga negociando, Paola Ardín. La senadora uribista cuestionó que el gobierno siga en una mesa de negociación con esa guerrilla tras los ataques en contra de la población y la fuerza pública, fuente Revista Semana. La senadora Paola Ardín del Centro Democrático cuestionó al gobierno del presidente Gustavo Petro por la condensación que ha tenido con la guerrilla del ELN. Tras el ataque se atribuyó a su grupo de Tibú, Norte de Santander, en las últimas horas. De la mayor gravedad lo que está sucediendo con el ELN. Oti Patiño dice ignorar que explotan menores. Ahora el alto comisionado dice que hay que agradecerles porque reconoce la comisión de un acto terrorista contra los policías de Colombia, aseguró la senadora del uribismo. Dijo que le parece muy grave que se siga negociando con ese grupo guerrillero cuando hasta el momento no han demostrado ninguna voluntad de paz. Muy grave que el gobierno termine de manera indirecta legitimando los delitos y el uso de la violencia para presionar la mesa de negociación. Cualquier tipo de diálogo se tiene que adelantar con una exigencia inicial del cese verificable de toda actividad criminal, afirmó Ardín. La senadora del Centro Democrático hace referencia a las declaraciones hechas por el comisionado Paz, Daniela Rueda, en las que reconoció el hecho de que el ELN se haya atribuido al atentado en Tibú, Norte de Santander, en el que fallecieron las policías y un civil, tras un ataque con explosivos en una vía de ese municipio. Comienzo hemos repudiado ese hecho. Que el ELN se lo atribuya pues es un gesto de responsabilidad para aclarar la situación. Y ya habrá el momento y el escenario judicial para que estos hechos sean sancionados, dijo Rueda. Y agregó, lo que tenemos que decir es que por lo menos ese reconocimiento es un avance frente a muchos fenómenos que quedan en la impunidad desde el comienzo porque nadie se los atribuye. Ese comentario generó una oleada de críticas en contra del alto comisionado de Paz, que se encuentra en el ojo del huracán por recientes declaraciones que ha hecho en el mismo sentido. A pesar de sus declaraciones, Rueda aseguró que seguirán buscando la forma de continuar las negociaciones que se adelantan con esa guerrilla en Cuba. En los últimos días también se conoció una carta en la que el alto comisionado tuvo un tono condescendiente con las disidencias de las FARC, que comanda Iván Mordisco. A través del documento, Rueda solicitó seguir buscando salidas a un césar fuego bilateral con el Estado, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que se terminaba ese acuerdo por el incumplimiento por parte de la guerrilla. Seguimos en disposición de iniciar la instalación de mecanismos locales del mecanismo en las regiones en que no se ha suspendido el césar fuego. Para tal efecto, se ha planteado levantamiento de órdenes de captura del ente competente judicial. Continuaremos con este trámite. El crío Rueda, alias Iván Mordisco. Asimismo, el alto comisionado afirmó que el reclutamiento de menores de edad, una práctica recurrente en el Estado Mayor, como se autodenomina ese grupo delincuencial, no es un capricho del gobierno si no es una exigencia internacional del derecho de la guerra. Por tales razones, siendo conscientes del momento presente y manteniendo el ánimo de paz, se ha tomado la decisión de parte de nuestro gobierno de suspender parcialmente el cese del fuego en cuatro territorios de Colombia en los que ustedes operan como Putumayo, Caquetá, Meta y Guavián. Se da el tiempo trazonable de 72 horas para sus movilizaciones internas y las que hubiese al lugar si existen de mecanismos de edificación para llevarlo a su lugar, le dijo el alto comisionado al líder criminal. A tono del alto funcionario del gobierno ha generado críticas por diversos sectores, especialmente desde la oposición. El excandidato presidencial Federico Gutiérrez lanzó un duro cuestionamiento o pensa absoluta con el país y las víctimas. Ahora sale el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, a exaltar a los criminales del RN por atribuirse el atentado donde asesinaron a dos policías y una mujer en TV. Le hago una pregunta directa a Rueda. ¿Es cierto que usted es del RN? Le pregunto Gutiérrez a Rueda.